Mi nombre es Israel Petronilo Apolinar, de aquí de Temalac Guerrero. Mi abuelo, por parte de mi mamá, él trabajó toda su vida en el mezcal. Incluso él puso una fábrica. Todos mis tíos son mezcaleros. Y yo aprendí de mis tíos. Yo vengo ya, digamos, de herencia quizás. Mi papá, él nos interesó en el mezcal. Pero a él sí le encanta mucho el mezcal. Él no lo trabaja el mezcal, pero le encanta mucho. Le gusta de otra forma. Pero yo pienso que yo lo heredé por parte de mis tíos. Porque mi abuelo, mi abuelo, él trabajó toda su vida en el mezcal. Incluso él comerciaba con el mezcal en aquellos años. Hace como 30 años. Él comercializaba con el mezcal por aquí, por Huizuco, por esta parte de Tepecua. Él ya tenía sus propios clientes. Él llevaba 5 o 6 garrafones y ya más los entregaba. Casi trabajaba y por ahí nosotros, yo quizás me empezó a interesar. Y aprendí de ellos, aprendí de ellos.